Hola CasiFractores, el día de hoy tuvimos una denuncia ciudadana sobre una persona que estaba apartando lugares aquí en la Juárez, güey Y pues la verdad no se puede hacer eso Señor, no puede apartar lugares aquí, eso no se puede No puede Es calle, esto es calle, señor, no se puede apartar Pues no voy a entrar, no puedes Bueno, estaba apartando la denuncia Aquí es donde estaba el lugar apartado, señores Y a uno de... una denuncia que recibimos nos dijeron que no se puede estacionar ¿Qué? Porque estaba apartando el lugar para su jefe o algo así Entonces esta persona que quería estacionarse le dijo que iba a su trabajo Y el señor le dijo, no, pues es que tu trabajo es allá, no es acá Pero señores, esto es vía pública, se puede estacionar donde quieran Aparte hay sensores que te dicen en dónde puedes dejar tu carro Y pues estamos aquí en los hechos del lugar Y ahorita ya no están los cajones como pueden ver Ya desaparecieron los cajones No están detrás del árbol Ah, vean, aquí están los cajones de hecho Aquí tenemos uno de los cajones, es donde estaba apartando el lugar Y pues, o sea, creo que no fue necesario que se pusieran de esa... Ahí que el señor se pusiera, ¿sí? No sé dónde la pusieron Ah, no, ya la quitó O sea, como bien no dejó que se estacionara, o sea, una persona Porque esto es vía pública O sea, puede estacionarse donde quiera Si trabaja de este lado y puedes quedarse de acá No hay ningún problema No hay necesidad de estar poniendo cajones Y estar diciendo que es para el jefe O sea, ¿por qué es vía pública y aparte hay censores? Hay contadores de lugares Entonces, o sea, ¿por qué tiene que existir esa imprudencia con la gente? Hola señor, buenos días ¿Por qué estaba apartando su lugar? Bueno, mire, lo que pasa es que el señor me dice que le aparte su lugar nada más para él Pero no, yo no aparto lugares O sea, nada más le dijo Que lo apartara Pues le hubiera dicho, ¿sabe qué? Busques otro lugar Porque es que, ¿sabe qué? No se puede hacer eso porque es vía pública, ¿sabe? O sea, entonces, aparte hay contadores Entonces, no podemos estar haciendo eso de apartar lugares, ¿sabe? Porque hay muchas personas que luego no encontramos lugar Y nos queremos estacionar y no se puede Entonces, pues ya sabe que para la próxima, pues No se debe hacer ese tipo de cosas O sea, por más que, o sea, sea su jefe o algo así Sabe qué, digale, pues no, no se puede Porque aquí hay, hay gente que se quiere estacionar, ¿no? Y pues ya sabe que debe de colaborar, ¿no? Que la policía de esta estructura Quería pedirle sin negar Pues me pregúntale Bueno, eso ya es muy aparte Que saquen a este, güey Pero bueno, señor Entonces ya sabe que no se debe hacer ese tipo de cosas Muchas gracias Que estén muy bien Hasta luego, hasta luego, con permiso Esto fue lo que sucedió Un señor que al parecer no trabaja de bien y bien Apartó un lugar Pero bueno, ya cuando llegamos O sea, sí sentí fue porque Pobre señor Ya estaba súper, súper espantado De que no sabía qué hacer De que vio la cámara Y ya pues sí sentí Y dije, pobre señor, ¿no? Pero no se debe hacer ese tipo de cosas O sea, sí sea tu jefe, sí sea quien sea Amigos, esto fue una denuncia ciudadana Fue súper rápido Pues bueno, o sea, esto ya saben que Lo hacemos con la intención de que Ustedes nos ayuden y nosotros los ayudemos Y saben que nos pueden seguir enviando Todas sus denuncias a la página de Facebook del Topper Igual aquí les van a estar apareciendo Pues muchas gracias por haber hecho esto Fue una labor, no fue difícil Fue una labor fácil Digo, sí hubo un momento en el que sí sentí Como pobre señor, pero Pues es que así es esto O sea, no debe de hacerse Si por uno lo hace Los demás lo van a seguir haciendo Entonces pues muchas gracias por su denuncia Espero que nos sigan enviando Para que nosotros estemos ahí Y pues bueno, cuídense mucho Casi Infractores Nos estamos viendo Bye Música 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 Música